hola que tal soy patricia bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy os quiero enseñar un libro de firmas para una boda de un estilo vintage como veis es un papel de tonos tostados y tiene un detalle de que imita madera, tela de rafia, puntillas he marcado los nombres de la pareja que se va a casar y bueno barcelona sevilla el skyline una avioneta del que cuelga la fecha de la boda lo he decorado con emmanells y bueno y un detalle de metal y una mariposa que es muy bonita he decorado con un par de puntillas y unos lazitos siguiendo un poco el conjunto le he puesto esquineras de metal y por detrás es así tiene esta jaula y esta rosa así romántica y las puntillas este libro tiene hojas decoradas para pegar fotografías aquí nos encontramos un bolsillo pues para guardar cosas recuerdos veis la primera hoja es para pegar fotografías mi voy a exponer dos fotografías así en vertical de 10 x 15 pero bueno también se puede poner una sola así fijaros con una queda muy bonito con una así también quedaría bonito ya pues que los novios monten como más les guste esta hoja tiene un montón de flores alrededor de la puerta lo voy a acercar para que lo veáis mirad qué bonitas y un espacio para una foto lo dicho puede ser en vertical o puede ser en horizontal en 10 x 15 la siguiente pues para otra foto he recortado sus iniciales y las he pegado aquí y bueno aquí ya mi idea si que era poner la foto así a un poco más grande y esta pues para otra foto aquí veis así que bonito y en esta hoja pues lo que he hecho es poner la frase tal como me pidió la novia os quiero enseñar qué bonito ha quedado y por la parte trasera a ver es tan grande le echo un sobre para que guarden un cd se sujeta así agarrándolo por aquí y luego ya tenemos las hojas para que firmen la página principal tiene una pluma las esquinas van troqueladas y en la trasera pues intercalos ellos como este como este el si quiero que se besen y se van repitiendo aquí van a pegar fotos polaroid y va a quedar muy divertido y luego la última en la tapa trasera como querían más espacio para guardar la invitación y un montón de cosas pues le echo este bolsillo que tiene más capacidad tiene fuelle y pueden guardar más cosas le he decorado con esta flor y bueno este es su libro de firmas espero que les guste mucho y que se lo pasen genial el día de su boda besucos hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.